Papi, ¿qué hay ahí, compadre? Una gran población, mi pequeño amigo. Yo soy pequeño, pero estoy luchando por algo más grande. Mi corazón. Disculpe, ¿de dónde viene? Soy de Beverly Hills. ¿Dónde está eso? Pues, me parece que está lejísimos de aquí. Señorita, ¿eso qué es? Un patuco. He perdido a los otros. En Beverly Hills los llevamos para protegernos las patas. Debe haber mucha tierra ahí. No, en realidad es probablemente el lugar más limpio que conozco. Entonces es muy tonto usar gotitas. Pedro, compórtate. ¿Sabes una cosa, Pedro? Tienes razón. Yo, Pedro. No, 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 no. Ya no. Yo, Pedro. Me encuentro como mi友 pues. Juro Pí